¿Cómo se practica el Hoponopono? 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 que, como hemos dicho al principio, es nuestro derecho de nacimiento. ¿Pasamos? Vamos a empezar a ver lo que pasa cada vez que repetimos las palabras de homonopono. La primera cosa que va a pasar cada vez que repitáis el gracias, el te amo, yovizna, hielo azul, llave de la luz, hay muchas herramientas, es que estáis sanando a nivel subconsciente. Estáis empezando a borrar esas creencias limitantes, esas memorias dolorosas, que están haciendo que tengáis problemas. Porque si tenéis un problema en vuestra vida, hay algo que a nivel interno lo ha creado. Cuando yo elimino esto que tengo a nivel interno, que yo no sé lo que es, porque también hay un punto importante, no sabemos nada. Tenemos un 5% de consciencia, estamos conscientes del 5% de la información. De 100 cosas vemos 5 y creemos que lo sabemos todo. No sabemos tanto como pensamos, ¿no? Entonces, no vamos a saber qué se borra de nosotros cada vez que repetimos las palabras, pero que tampoco hace falta. Se eliminarán lo que estamos preparados para soltar. Y los resultados se verán en el exterior. Como lo ponen, se dice que cada vez que repetimos cualquiera de las palabras, un simple gracias, automáticamente baja una energía humana, que es la que borra, es la que transmuta las memorias dolorosas en pura luz. Y cuando tú cambias por dentro, tu realidad siempre cambia. Si tú no cambias, el problema seguirá ahí. Por mucho que pelees, que luches, no vamos a cambiar nada. Con lo cual el trabajo lo quito siempre interno. Entonces, recordad, estáis sanando a nivel subconsciente con cada repetición. Además, esa energía humana, luego veremos que eleva nuestra vibración y os vais a sentir muy bien a nivel interno. Vais a sentir paz, alegría, vais a sentir armonía. Esto es muy importante.